¡Divertido robotito! Todavía hay robo de autos en la ciudad. La policía no ha logrado arrestar a los ladrones. ¡Tengan cuidado! ¡Divertido robotito! ¿Hola? ¿Policía? ¡Mi carro acaba de ser robado! Esto ha ido demasiado lejos. Estamos buscando. ¿Cuántos autos han sido robados hasta ahora? Veintinueve. Un carro más ha sido robado. Hmm... Ahora a treinta. ¡Viva! 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 Necesitamos cinco carros más para completar el pedido Hoy a medianoche los trenes con vagones partirán y obtendré mi dinero ¿Eh? ¿Obtendremos? Sí, 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 ve y consigue el resto de ellos El carro de HandyAndy está en un listado Déjalo para el final Ayuda, el carro ha sido robado ¡Y aquí está el penúltimo! ¡Ah! ¡Ese es mi carro! ¡Mi carro acaba de ser robado! ¡Hagan algo! ¡No tema! ¡Vamos a recuperar el auto ahora mismo! ¡No tema! ¡Este no va a escapar! Situación impredecible, sí, claro, comandante Harry ¿A dónde se fue? No lo sé, comandante Pero parece que simplemente desaparece ¡No tema! ¡No tema! ¡No tema! ¡No tema! Casi me atrapan Tienes que tener más cuidado Tomaremos el carro de HandyAndy esta noche ¿Encontraron mi auto? Aún no, pero tenemos un plan Gracias pequeño por mirar nuestros dibujos Escoge lo que quieres ver ahora Tenemos muchos, muchos más episodios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!